Amor de sus pasos remonta hacia el espacio tus infinitas alas y borra de mi mente esta cruel obsesión Amor llévate su recuerdo arranca de mi libro la página más triste encierra en el olvido las horas de su ausencia que pagan en la noche de mi desilusión Ay, amor llévate su recuerdo Ay, amor restáñame la herida y entregale a mi vida una nueva ilusión amor 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 Arráncate mi libro, la página más triste Encierre en el olvido, las horas de su ausencia Que pagan en la noche de mi desilusión ¡Ay, amor! Llévate su recuerdo ¡Ay, amor! Restañame la herida Y entrégale a mi vida una nueva ilusión ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!